Distribución hipergeométrica es otra distribución de probabilidad discreta. Vamos a ver el ejemplo 2. La distribución hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta que modela el número de eventos en una muestra de tamaño fijo cuando usted conoce el número total de elementos en la población de la cual proviene la muestra. Cada elemento de la muestra tiene dos resultados posibles. ¿Es un evento o no es un evento? Entonces tenemos aquí la fórmula. Es la misma que en el ejemplo pasado, pero aquí se representa mejor. La C ya sabemos que es combinaciones. N mayúscula el total de la población. S es el número de éxitos de la población. X es el número de éxitos en la muestra. N es el número de ensayos. Y C mayúscula es el símbolo de combinación. Ya vimos que se saca en la calculadora con la tecla Shift y luego Entre. Entonces vamos a ver que la distribución de probabilidad hipergeométrica tiene las siguientes características. Los resultados se clasifican en dos categorías. Éxito o fracaso. O como decía arriba, evento o no evento. La variable aleatoria es el número de éxitos de un número fijo de ensayos. Los ensayos no son independientes. Los muestreos se realizan con una población finita sin reemplazo. Por lo tanto, la probabilidad de éxito cambia en cada ensayo. Entonces vamos a ver el ejemplo dos. Nos habla del problema. Empieza con Playtime. Toys tiene 50 empleados. En el departamento de ensamblado. 50 va a ser el total de la población. Por tanto, va a ser N mayúscula. Solo 40 de ellos pertenecen al sindicato. Se eligen al azar 5 empleados. Entonces, como 5 es lo que se eligió al azar o lo que se les seleccionó de ahí, se va a representar con N minúscula. Solo 40 de ellos pertenecen al sindicato. Entonces, eso va a ser S mayúscula. Y X va a ser igual a 4. Porque es lo que nos va a pedir el ejercicio. Entonces, por ejemplo, S va a ser igual que R en el anterior ejercicio. Ya sabemos que R era número de elementos en la población considerados como éxitos. Entonces, va a ser el número 40. Pero vamos a leer bien todo el problema. Dice, tiene 50 empleados en el departamento de ensamblado. Solo 40 de ellos pertenecen al sindicato. Por eso, S es 40. Porque es el número de elementos en la población considerados como éxitos. Entonces, se eligen al azar 5 empleados. Entonces, esos 5 empleados van a ser N minúscula porque son el número de ensayos. Para formar un comité que hablara con la empresa sobre los horarios de inicio de los turnos. ¿Cuál es la probabilidad de que 4 de los 5 empleados elegidos para formar parte del comité pertenezcan al sindicato? Entonces, ya les comentaba. 50 es número de elementos de la población. Por eso es N mayúscula. Número de elementos en la población considerados como éxitos son 40. Entonces, eso va a ser S o R. Éxito, pues nos está pidiendo. La pregunta es que de los 4 sean sindicalizados. Entonces, X va a ser el número de éxitos. Y N minúscula, pues va a ser 5. Que va a ser el número de empleados seleccionados. Entonces, aquí se pone así tal cual. Primero, en la calculadora se pone 40. Combinación, entonces se pone SHIFT y luego ENTRE para que salga el símbolo de combinación. 4 y luego se pone 50 menos 40. Combinación 5 menos 4. Sobre 50 combinación por 5. Y va a dar el resultado 0.431. Entonces, por tanto, por consiguiente, la probabilidad de elegir al azar 5 trabajadores de ensamblado de los 50 trabajadores y encontrar 4 de 5 que son sindicalizados es de 0.43 o 431. Que multiplicado por 100 sería 43.1%. Gracias. 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 Gracias.